¡Hola! Hoy vamos a ver la segunda temporada de los juegos de The Walking Dead, que están basados en el mismo universo que creó los cómics y la serie de TV, pero cuenta la historia de otros personajes en una forma un tanto distinta. La primera temporada se lanzó en el 2012 y sorprendió a muchos. A pesar de estar basado en juegos de aventura clásicos point and click, introdujo una nueva mecánica de decisiones que le mereció varios premios a juego del año. Y es gracias a esto que en el 2014 Telltale Games estaba fabricando cuatro nuevos juegos, incluyendo uno de Game of Thrones, otro de Borderlands y uno de mis favoritos, que es los nuevos episodios de The Wolf Among Us. Pero bueno, hoy estamos viendo al primer episodio de la segunda temporada de The Walking Dead, que se llama All That Remains, y vamos a ver si es un buen comienzo de temporada o no. Esta vez tomas el control de la niña de 10 años llamada Clementine, uno de los personajes principales de la primera temporada que como spoiler sabemos que sigue con vida. Pero Clementine ya no es tan tierna como la primera vez que la vimos. Las circunstancias la han empujado a ser una chica mucho más madura y a hacer lo necesario para sobrevivir. El juego comienza introduciéndote de nuevo al mundo de los zombies, donde las cosas parecen que van a mejorar. Pero no pasa mucho tiempo hasta que los creadores deciden traerte a tierra con una cachetada emocional y asegurarte que en el mundo de The Walking Dead hay muy pocos finales felices. Esta es la historia de cómo Clementine tiene que manejarse en situaciones violentas y tomar decisiones difíciles, que pocas veces parecen tener una solución moral. Además, en este mundo de muertos caminantes, las personas de quien más deberías cuidarte son aquellas que siguen vivas y están dispuestas a hacer lo que sea para sobrevivir. No tiene mucho sentido que les enseñe cómo es el juego, pero sí puedo mostrarles algunos de los siguientes episodios que van a venir. Acá, por ejemplo, parece que Krista tiene algún problema. Parece que las cosas no se van a poner muy bonitas para Clementine en el episodio 4. Y para colmo, el último va a ser en la nieve. Aparte de los zombies, tienes invierno y frío. Otra gran recomendación es si pueden jugarlo en PC, porque he escuchado varios reportes de gente en consolas y en iOS que hay varios cortes cuando cargas la aplicación entre escenas, lo que te corta la escena emocional. Entonces, si pueden, jueguelo en PC o en Steam. Los controles han sido mejorados, sobre todo en los Quick Time Events, donde tienes que presionar los botones correctos en el momento indicado. El sistema de diálogo no presenta mayores cambios, y al igual que en los juegos anteriores, está la barra de tiempo que te pone la presión para contestar las cosas rápido. Si han terminado en la primera temporada, verán que hay algunas cosas que son un tanto predecibles en la estructura. Pero las situaciones en las que se te colocan son emocionalmente devastadoras. Hay partes en las que el ritmo de este episodio disminuye, pero cada cierto tiempo ocurren cosas bien fuertes que pueden hacer que tu estómago se retuerza. Aún no hemos visto el impacto de las decisiones que tomaste en el episodio transitorio de 400 Days, y este primer acto puede ser terminado en tan solo una hora y media. Pero recuerden que este solo es el comienzo, y tenemos otros cuatro episodios en camino que se lanzarán a lo largo del año. Este es uno de los títulos más despiadados que he visto, en el sentido que agarra tus emociones y te las tira al piso, y te lleva a una montaña rusa entre alegrías, tristezas y desencantos. Pero esto lo digo de la mejor manera. Al igual que un buen libro o una película, hay pocos juegos que te tocan a nivel emocional como este. Si aún no han jugado la serie The Walking Dead, es una de mis más grandes recomendaciones. Y tal vez no les agrade tanto al final, pero después de jugarlo, nunca volverán a ver los videojuegos de la misma manera. ¡Gracias!